1. Black Clover es un manga elaborado por Yuki Tabata, quien previamente tuvo un trabajo titulado Hungry Joker, aunque no tuvo tanto éxito. 2. Black Clover tuvo una obra elaborada por el extinto estudio Cebec, que en vida produjo títulos como Zoys, Tales of Eternia, Shaman King, Toloveru, entre otros. 3. El anime tuvo una producción accidentada dado a que no tenía una fecha para acabar su emisión, esto fue mitigado por Tatsuya Yoshihara, la capa sin héroe que sacó a flote al anime ocupando el cargo de director y mucho más. 4. Black Clover fue junto a Boruto, uno de los animes modernos del estudio Pierrot con más duración. 5. Pierrot fue el estudio que animó a Black Clover, este estudio tiene como trabajos a Naruto, Tokyogul y recientemente a Kudama Drive. 6. El anime y el manga siempre guardan guiños a eventos futuros, por ejemplo, los niños elfos fueron un guiño al regreso de la tribu de los elfos, los cuernos y ojos de nero fueron un guiño a su verdadera forma, La silueta misteriosa al lado de los toros negros es un guiño a su vicecapitán, y etosera etosera. 7. Black Clover tuvo como mangaka de apoyo a Atahi Sakano, autora de Guardian of the Witch. 8. Black Clover tiene doblaje latino en Crunchyroll pero solo hasta el capítulo 51. 9. Black Clover fue emitido por el canal chileno ETC. 10. En sus primeros meses de emisión Black Clover ganó muchas críticas negativas, pero a partir del arco del Bosque de las Brujas empezó a obtener críticas más favorables hasta el final, al menos aquí en Latinoamérica. Y eso fue todo por esta ocasión, si el video les gustó no olviden likearlo, compartirlo y suscribirse al canal, síganme en redes sociales y activen la campanita esa. Soy San Leonardo y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!